Veamos oraciones en inglés con el verbo retirar. Cuando retirarse significa abandonar un lugar, podemos usar el verbo leave. Puedes retirarte ahora. You can leave now. You can leave now. Si cuando alguien dice retírense, implicando la idea de retroceder o alejarse, como por ejemplo si algún policía dice a la gente que se retire o aleje de un accidente, ahí se puede usar back off, back off. O también stand back, stand back. Cuando hablamos de retirar dinero, siempre debemos usar el verbo withdraw. Quisiera retirar 500 dólares de mi cuenta. Recuerden que withdraw es un verbo irregular. Presente withdraw. Pasado withdrew. Participio withdrawn. Él se retiró de la competencia. He withdrew from the competition. He withdrew from the competition. Aquí también podríamos usar el verbo pull out. He pulled out from the competition. He pulled out from the competition. Cuando hablamos de intervenciones militares y retirar significa retroceder ante la presencia de un enemigo, podemos usar withdraw. Las tropas se retiraron de la ciudad. Las tropas se retiraron de la ciudad. The troops withdrew from the city. The troops withdrew from the city. También podemos usar el verbo retreat. Recuerden que aquí las tropas retroceden. Las tropas se retiraron de la ciudad. Las tropas se retiraron de la ciudad. Las tropas se retiraron de la ciudad. Pero si solo queremos decir que las tropas abandonaron la ciudad, podemos usar leave. Cuando hablamos de retirar o sacar algún objeto, podemos usar varias formas. Retira esa cosa de ahí. Move that thing out of the way. Literalmente, mueve esa cosa fuera del camino. Retira esas cosas de la mesa. Take that stuff off the table. Take that stuff off the table. O también podría ser, remove that stuff off the table. Remove that stuff off the table. Si retirarse implica la idea de jubilarse o retirarse de alguna organización, ahí debemos usar solo retire, retire. Me estoy retirando el próximo año. I'm retiring next year. I'm retiring next year. Él se retiró de la política. Cuando hablamos de asuntos legales, a menudo se usa el verbo drop. Ella retiró los cargos o acusaciones. She dropped the charges. No voy a retirar la demanda. I'm not going to drop the lawsuit. I'm not going to drop the lawsuit. Cuando hablamos de salirse de un curso que uno se había enrolado, también podemos usar drop. Me retiré de ese curso. I dropped that course. I dropped that course. O I dropped that class. I dropped that class. He didn't got that class. I dropped out. I dropped here next year. Gracias.